Mi cielo, si tú vendraste que ibas a hacerme sufrir Al momento de escribirme grita la carta que me mandaste Juro que te equivocaste, madre, cuando tú hiciste ese escrito Yo no soy ningún bendito negra, pero como sé querer A mí ninguna mujer negrita me tumba con papelito Nunca encontrarás el modo, madre, de revolverme la hiel Porque el Dios vende el papel y el papel lo aguanta todo Quédate buscando a cómodo, negrita, y formando tu acta Tú, tú quieres, yo me quito igual que te puse ayer Pero no pienses, mujer negrita, tumbarme con papelito Cómprate papel rayado porque la carta ya sé Quisiste escribir derecho, negrita, y te salió todo mal Tú quisiste ser contado, madre, tirarme tu paro a mí Que no pensaste, mi cielito, madre, que no somos de la tina Y que ninguna de mi latina me tumba con papelito Moquia, 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 flegas, carne negra en sello y escriba mía Gáztatelo en el francés, vida, si me quieres visitar No pienses, mujer negrita, porque yo te necesito Cúmbame con un vestido, madre, de revolverme la hiel Y así me podrás cumbar, china, pero no con papelito No pienses, mujer negrita, porque yo te necesito No pienses, mujer negrita, porque yo te necesito No puedo sollozar, solo temblando tan fiestar estoy Todos me miran y te van Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar Y el mar, el espejo de mi corazón Las veces que me has visto llorar, las perfidias de tu amor Te he buscado por loquiera que yo voy y no te puedo hallar Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar Y tú, quién sabe por dónde andará Quién sabe qué aventura tendrás, qué lejos está de mí Y tú, quién sabe por dónde andará 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 En Cácarajícara hay una jícara y en la de Cácarajícara En Cácarajícara hay una jícara y en la de Cácarajícara En Cácarajícara hay una jícara y en la de Cácarajícara Música A través de la palma que duerme tranquila se arrulla la luna de plaza en el mar Y mis brazos se tienden hambrientos en busca de ti En la noche un perfume de flores se boca tu aliento embriagante y el dulce de besar de tu boca Y mis labios se esperan sedientos un beso de ti Siento que estás junto a mí Pero es mentira esa ilusión Ay, participando las noches pidiendo a la vida el milagro de estar junto a ti Y tal vez ni siquiera en tus sueños te acuerdes de mí Mi novia quiere que sea cantante pa' que la gente me dé cartel Mi novia quiere que sea cantante porque la gente se da cárcel Mi novia quiere que sea cantante pa' que la gente me dé cartel Mi novia quiere que sea cantante pa' que la gente me dé cartel Mi novia quiere que sea cantante pa' que la gente me dé cartel Mi novia quiere que sea cantante pa' que la gente me dé cartel Mi novia quiere que sea cantante pa' que la gente me dé cartel Mi novia quiere que sea cantante pa' que la gente me dé cartel No puedo quererte más de lo que te quiero No puedes pedirme más de lo que te he dado Pues todo cuanto yo tengo solamente es para ti Pues todo cuanto yo tengo solamente es para ti No quiero que te atormentes pensando que quiero a otra No, no, si todo cuanto yo tengo solamente es para ti Si todo cuanto yo tengo solamente es para ti Si, si, mi cielo cuanto yo tengo solamente es para ti Si, si, mi cielo cuanto yo tengo solamente es para ti Ay, pero si, mi cielo cuanto yo tengo Mi negra todo te lo debo a ti Si, si, mi cielo cuanto yo tengo solamente es para ti Ay, mi madre, mi negrita de mi vida Mi cielo cuanto yo tengo todo te lo debo a ti Si, si, mi cielo cuanto yo tengo solamente es para ti Si, si, mi cielo cuanto yo tengo solamente es para ti Si, mi cielo cuanto yo tengo solamente es para ti Una vez vi pasar una chiquita Me gustó por sus ojos de chinita La miré y le dije que linda eres Me miró sorriendo y contento Ay, si, si, mi cielo cuanto yo tengo que ver Que boquita tan bonita Y que andar sería por Dios Desde entonces no querré otra chiquita Que no tengas que andar Y me acepta conquistar La esperé para ver si la veía Y pasó con muchísima alegría Pregunté a qué viene esta alegría Me miró sonriendo y contestó Ay, si, pero yo la seguí hasta su casa Y desde allí me dijo adiós Y desde entonces no querré otra chiquita Que no tengas que andar Y me acepta conquistar Tu querer será Mi más cierto amor Tu querer será Mi más cierto amor Tu querer será Mi más cierto amor Con tus ojos de chinita La chiquita me gustó Tu querer será Mi más cierto amor Yo me muero, yo me muero caballero Yo me muero por tu amor Tu querer será Mi más cierto amor Tu querer será Mi más cierto amor Mi más cierto amor Si es que tus besos son de amor O solo saben engañar Ay, esta larga pesadubre Si ella merece mi dolor O yo la tengo que olvidar Si la vas a juzgar a carapal Nunca piense que fue mala Si es valiente Si es valiente y te comprende No la pierdas Corazón Si el amor y el sol a la carapal Solo valen junto a ella Si merece más que eso No la pierdas Corazón La incertidumbre La incertidumbre Es el dolor de amar Ay, esta larga pesadubre Si es que tus besos son de amor O solo saben engañar O solo saben engañar Ay, esta larga pesadubre Si es que tus besos son de amor Si ella merece mi dolor Si ella merece mi dolor La tendré que olvidar Si la olvidaré Si la vas a juzgar a carapal Nunca piense que fue mala Si es valiente Si es valiente y te comprende No la pierdas Corazón Y el amor y el sol a la carapal Solo valen junto a ella Si merece más que eso No la pierdas Corazón Sin certidumbre Es el dolor de amar Sin certidumbre Es el dolor de amar ¡Gracias! Ya se acerca la hora, se aproxima la muerte y el destino se aparta, se lleva a mi existencia se ve la soledad, la oscuridad se aumenta y mi espíritu queda en esta selva para seguir cantando mi dolor Fue por el amor de una mujer que me llevó mi corazón Fue como una flor que me adoré y me colmó de inspiración Ven, que quiero dar mi último beso en esos labios de color carmín Ven, dame otro beso que estoy sufriendo que termina mi sufrir Ven, dame otro beso que estoy sintiendo que termina mi sufrir Ven, dame otro beso en esos labios de color carmín Ven, dame otro beso en esos labios de color carmín Ven, dame otro beso en esos labios de color carmín Ven, dame otro beso en esos labios de color carmín Ven, dame otro beso en esos labios de color carmín Que me importa el canto del mar Si estoy solo por mi pena Más lejos, lejos de ti Que me importa el canto del mar Si estoy solo por mi pena Más lejos, lejos de ti Que me importa el canto del mar Si estoy solo por mi pena Más lejos, lejos de ti Que me importa el canto del mar Luna, luna invernal Copretito de perispas Donde guardo mi cuita de amor Con sus rayos plateados Ilumina los viejos papeles Que me importa el canto del mar 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 Ella, tú y yo Por ella, me muero yo Luna plateada con curva yo Ilumina, ilumina mi corazón Ella, tú y yo Por ella, por ella me muero yo Me muero por ella Pero que me muero por ella yo Ella, tú y yo Por ella, me muero yo Ella, tú y yo luna plateada Por ella me muero yo Ella, tú y yo Por ella, me muero yo Ella, tú y yo Ella, tú y yo Por ella, me muero yo Sin más testigos Que la planta luna Quiero beber Las delicias De tu boca Sin más testigos Que la planta luna Deja sentir tus manitas Tus caricias Entre lirios La veles y la ardenia Que se anheló Que siente el corazón Que llega entre cantos Y llora la dorada Es una flor Que ya se desojaba Y tú Le diste De nuevo la ilusión Es una flor Que ya se desojaba Y tú Le diste De nuevo la ilusión Quiero beber Quiero beber Las delicias Que ya se desojaba Que ya se desojaba Y tú Le diste De nuevo la ilusión Es una flor De nuevo la ilusión Y tú De nuevo la ilusión Que ya se desojaba Y tú De nuevo la ilusión Y tú Música Música Camino donde sangrará mi corazón, recordará tu amor y volverá a vivir. Música 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 Música